En 20 departamentos se reportan incendios forestales que prácticamente están devastando con todo a su paso. La situación más alarmante se vive en el pulmón de América. El verano es la época perfecta para muchas personas, pero lamentablemente también lo es para los incendios forestales. La resequedad de los suelos, las ráfagas de viento que azotan el territorio guatemalteco y la mala práctica de muchas personas se combinan para convertir nuestros bosques en un infierno. Petén es una de las áreas más afectadas actualmente y es importante que se tomen cartas en el asunto, tomando en cuenta que estamos hablando del pulmón de Centroamérica. Todo lo verde se está convirtiendo en cenizas, la flora y los animales silvestres están en peligro y para que la tierra se vuelva a regenerar, no hablamos de un par de días. Duele ver las montañas guatemaltecas arrasadas por las llamas, duele ver que no hay suficiente capacidad para sofocar un incendio forestal de manera inmediata y duele saber que muchos de estos siniestros son provocados. Se habla de agricultores realizando las famosas rozas, de narcotraficantes que prenden en llamas los alrededores de pistas clandestinas para evitar ser detectados. A veces creemos que porque nuestra vivienda está a salvo, lo estamos nosotros también. Pero no es así amigo televidente, abramos los ojos y seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Nuestro país se está quemando, el agua es cada vez más escasa y después de la época de verano, viene el invierno. La lluvia podría terminar de pasar la factura para Guatemala, después de los incendios forestales que están arrasando las montañas guatemaltecas. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha solicitado ayuda internacional para intentar sofocar las llamas principalmente en el Progreso y el departamento del Petén. Esta tarde llegó un contingente mexicano a suelo guatemalteco. Ante la crisis que sufre nuestro país con la destrucción de la biosfera maya y parte del oriente del país, México se ha solidarizado con Guatemala y esta tarde aterrizó en la Fuerza Aérea un helicóptero con una delegación de la Policía Federal Mexicana. El helicóptero tiene capacidad para 2.500 litros de agua, es decir, más de 600 galones y uno de los principales focos a atacar es el municipio de Morazán en el Progreso, declarado en alerta roja al igual que Petén. Este ya es el segundo helicóptero de este tipo que viene a Guatemala, uno ya está operando desde el día de ayer en el Petén, el que vemos ahorita es de la Policía Federal, este pues viene a ayudarnos ahorita a lo que es la parte de oriente del país y luego se suma a lo que es la parte del Petén. Vinimos en apoyo aquí al gobierno guatemalteco en extinción de incendios, esta aeronave, yo soy el que ahorita vengo de comandante de aeronaves, este helicóptero, este helicóptero es de fabricación rusa, tiene una capacidad hasta de 3 para cargar 13 toneladas. La delegación mexicana trabajará en conjunto con las autoridades guatemaltecas en la mitigación de más de 33 incendios forestales en 20 departamentos del país. Afortunadamente la ayuda internacional ya está en suelo guatemalteco y ojalá que podamos hablar de resultados positivos en poco tiempo. Ahora bien, mientras esto ocurre, las autoridades guatemaltecas, las autoridades pertinentes están tratando de buscar, identificar y capturar a los responsables de estos incendios forestales que como bien sabemos en muchas ocasiones son provocados. Los incendios forestales han consumido alrededor de 5 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, desde el mes de octubre del 2016 a la fecha. Solo en el departamento de Petén se han perdido más de mil hectáreas de bosque, afectando incluso a sitios arqueológicos. Autoridades de cultura aseguran que los saqueadores son los responsables de provocar los siniestros. Sí, se tiene certeza de que fue provocado y es por ellos, porque aprovechan cuando hay una tala de árboles, aprovechan a quemar, porque es como la rosa. Entonces después cuando hay una lluvia, llegan, tiran pepitoria y empiezan sus siembras. Esa es la estrategia siempre. El Consejo de Áreas Protegidas presentará las denuncias ante el Ministerio Público para dar con los responsables de provocar los incendios forestales. Dieron a conocer que no descartan para las próximas horas solicitar al gobierno que se declare estado de emergencia ante la imposibilidad de controlar los siniestros. Toda la mayoría de las boletas, nosotros mandamos un informe a la Fiscalía de Elitos contra el Ambiente, el cual pues ellos tendrán que determinar realmente qué es lo que pudo haber causado el mismo, ya que es el MP, prácticamente el ente encargado en este tema. Autoridades del Ejército de Guatemala dieron a conocer que en Petén fueron localizadas alrededor de 65 narcopistas y creen que los incendios forestales son provocadas por los narcotraficantes para evitar ser copados por las fuerzas de seguridad. Las secuelas que dejarán estos incendios forestales son nefastas para el país, ya que la tierra se queda infértil por 10 años, según estudios ambientalistas. ¡Qué triste definitivamente ver estas imágenes! Prácticamente las montañas guatemaltecas, Pablo, están siendo arrasadas por las llamas. Ojalá que las autoridades realmente logren identificar en caso haya responsables y que sean castigados. Así es, son imágenes que nos llenan de dolor, como lo decían las notas, la biosfera maya, pues acusada por las llamas en esta temporada de incendios y más lamentable aún conocer que muchos de ellos son causados por la mano del hombre. ¡Qué triste definitivamente! Vamos a conocer ahora las cifras hasta el momento, lo más actualizado según las autoridades competentes respecto a este tema de los incendios forestales. Vamos a revisar las cifras que hemos preparado acá en T13 Noticias. Ahí está, incendios registrados hasta este momento, 513 siniestros. Estamos hablando de la época de invierno que inició desde el año pasado. Incendios controlados hasta el momento, 29, Pablo. 29 incendios controlados entonces y hablamos de incendios activos. En este momento, 21 incendios activos en todo el país. Recordemos que algunos se dan en la capital y muchos otros se dan en el interior del país. Áreas que están muy afectadas, habla del Oriente y también de Petén. De esos 21 que están activos, hay que recordar que definitivamente los más importantes, los más grandes en este momento son los que están quemando prácticamente las montañas del Progreso y también del departamento de Petén. Por eso, en específico, el contingente mexicano se dirige primero al departamento del Progreso con el objetivo de sofocar las llamas y posteriormente al departamento de Petén. Ahí tenemos también otra gráfica en pantalla, Pablo. Ahí tenemos este mapa donde podemos observar justamente el total de 513. En Quiché se reportan 73 incendios. Hablamos del departamento donde más incendios se reportan. Luego Huehuetenango con 58. Hablamos también de Ciudad Capital. Son 53 los incendios que se han reportado. En el departamento de Guatemala, para ser específicos, también en Chimaltenango 38 incendios forestales. En el departamento de Petén 37. No es la cantidad en este caso, sino hay que recordar la importancia definitivamente de Petén que como lo hemos dicho ya, es el pulmón de Centroamérica. Y en Totonicapán 36 siniestros. Hablamos también del departamento de Sololá, donde hasta el momento se reportan 27 para un total de 513 incendios. En toda la República. En lo que va de la época de verano. Lamentablemente, ojalá que las autoridades, por supuesto, logren sofocar las llamas en poco tiempo. Nosotros estamos atentos a esta información. Pero también estamos atentos a lo que está ocurriendo de último momento. Lo habíamos adelantado ya. Se reporta un atentado armado al norte de la capital guatemalteca. Rápidamente se moviliza para ese lugar nuestro compañero Samuel Orozco. Vamos con Samuel entonces a esta hora de la noche en la entrada de la Colonia San Rafael. Samuel, adelante con su reporte. Así es, buenas noches. Estamos ubicados en el bulevar principal de la Colonia San Rafael, en la zona 18 capitalina. Aquí se ha registrado un ataque armado que ha dejado como resultado cuatro personas con heridas de bala y lamentablemente tres víctimas mortales. Se encuentra conmigo el oficial Mario Cruz, quien nos va a hablar del traslado de las personas, cuál es el estado clínico en el que se encuentran en este momento y también de las personas que han fallecido en este lugar. El ataque ocurrió en el interior de un microbus que circula de la parroquia hacia este sector. Son los datos preliminares que tenemos hasta este momento. Buenas noches, oficial. Sí, muy buenas noches. Un ataque armado se registra en el bulevar San Rafael, zona 18, donde desconocidos atacan a balazos a los tripulantes, así como al ayudante y al piloto de este vehículo tipo microbus, placas particulares 011 BYN, donde resultan varias personas con heridas de arma de fuego. Son auxiliadas por el personal paramédico, bomberos voluntarios de las compañías Cuarta, Estación Central y 50 compañías, llevados a las emergencias de los hospitales general y también al Seguro Social. Los heridos han sido identificados como Freddy Alexander Lux Castro, de 18 años, Kimberly Damaris Juárez, España, de 21 años, Stacy Esmeralda Herrera Orellana, de 28 años de edad, otra persona más que fue ingresada al Seguro Social que no fue posible identificar y lamentablemente en el lugar quedan tres personas fallecidas, por lo que se da el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Muchísimas gracias al oficial Mario Cruz. Sabemos de que hace pocos momentos ha fallecido entonces el piloto de este microbus, el cual todavía está siendo identificado, ya que pues él había ingresado herido hacia el centro asistencial. La policía ha montado un operativo en busca de los responsables, sin embargo, todavía no se reporta ninguna captura a esta hora de la noche. Bien, Samuel Orozco, desde la zona 18, definitivamente información lamentable, tres personas fallecidas, entre ellas el piloto de este microbus, por supuesto, vamos a estar también atentos a la información que pudiera surgir en el último momento respecto a las acciones que está realizando la Policía Nacional Civil en ese sector, Pablo. Así es, y además conocer también las condiciones de las personas que resultaron heridas, ya lo mencionaba, son cuatro heridos, también personas muy jóvenes, lamentable la información, la que se suscita en zona 18, Alan. Correcto, con esto vamos a la pausa, sigan en sintonía porque vamos a regresar con más noticias de su interés. Al volver, el terrorista. Y más adelante, Doña Blanqui sigue anotando.